Buenas noches, nos encontramos con el presidente José Antonio Arámbula, presidente municipal del municipio de Jesús María, en Aguascalientes, inaugurando la Casa de la Música. Cuéntanos un poquito, Toño, vemos jóvenes, vemos niños, vemos de todo tipo de personalidades que también te acompañan en esta bonita inauguración. Cuéntanos de qué se trata, si apoya Conaculta, si apoya, quién apoya en este bonito andar. Por supuesto, esta Casa de Música, en primer lugar, de Bochique, son recursos de Conaculta, que me ayudaron a gestionar los diputados federales. Doy gracias a los diputados federales que teníamos de la legislatura pasada, que fueron recursos del anterior año, especialmente a Tere Jiménez, que nos ayudó mucho a gestionar esto. Y hoy se vuelve una realidad, una Casa de Música en Jesús María, no contábamos, ya hay 150 niños estudiando canto, estudiando música, que estudiando algún instrumento, y la verdad es que esto va a ser de mucha trascendencia. Ahora, cuando proyectamos esta Casa de Música, se nos hacía grande, se nos hacía que no alcanzábamos, y hoy nos queda chica de tantos niños que quieren venir. Estamos pensando abrir, además, clases, dos turnos, precisamente por la demanda, y creemos que va a ser de más trascendencia que muchas cosas que hemos construido. Además, está sentada en un lugar rodeado de colonias que son altamente pobladas, con mucho niño, mucha población infantil y juvenil, y que les va a quedar a camino de piedra, a tiro de piedra, para venirse hasta pie y tener en su propia colonia un lugar como este. Presidente, ¿cuánta inversión fue? Sí, tuvimos que invertir 6 millones y medio en la construcción, además de 6 millones de pesos en el terreno, y adicionalmente otros 5 millones de pesos para el Auditorio Deportivo, que está aquí a un lado, que también es de gran trascendencia, el primer Auditorio Deportivo techado con el presidente del municipio. Presidente, ¿los requisitos para que puedan ingresar a la Casa de Música, cuáles serían? Sí, muchas ganas, que vivan en el municipio de Jesús María, y que no valten, constancia, no se les cobra nada, no se les pide instrumentos, no se les pide cooperación, solamente que les pongan todos los empeños, todas sus ganas, y que no valten a las casas. ¿Es diario, o los árabes, o qué días son? Bueno, dependiendo del instrumento y dependiendo del nivel que entren, podemos empezar 3 días a la semana, pero ya una vez que se van ordenando ellos mismos igual pidiendo que sea diario, y algunos vienen hasta 4 o 5 días a la semana. ¿Dónde pueden inscribirse el presidente, por un lado, y también pueden venir de otros municipios y de la misma ciudad de Aguascalientes? Bueno, ahorita estamos dándole prioridad a los niños y jóvenes de Jesús María, puesto que fue creado con el objetivo de ayudarlos a salir de la inactividad, pero ya en el futuro esperamos poder asimilar con niños de otros municipios. Muchas gracias, presidente, por la entrevista. Al contrario, gracias. Un saludo.